Libros sobre sexualidad, medicina, alquimia o religión, ejemplares que nos acercan hasta la Edad Media y el Renacimiento. Hasta 30 obras maestras se reúnen en la exposición que se inaugura este martes en el Paraninfo y que se recoge bajo el título Tesoros bibliográficos, el arte y el genio, al servicio del poder. Y aunque a través de la vitrina no se perciba, estas obras presentan una peculiaridad. Son réplicas de las originales que se encuentran guardadas de los ojos de los visitantes. Tal es la exactitud de la copia que hasta los materiales son los mismos. Las pieles son siempre las mismas. Si es piel de una cabra, la encuadernación es piel de una cabra. Si los cierres son de plata, los cerrajes son de plata, nosotros hacemos de plata, de oro, de lo que sea. Luego hay una variación en el pergamino, en las hojas, que son hechas de pergamino vegetal y el pergamino, digamos, original es de origen animal. Desde el Beato de Cerón hasta el libro de Horas de Enrique VIII, pasando por otras como obras de cartografía o procedentes del Islam. Todas ellas comparten un valor documental, además de didáctico. Para la Universidad Zaragoza es un placer el poner a disposición del público zaragozano, el público aragonés, que pueda disfrutar de estas auténticas joyas de la bibliografía histórica. Es decir, tenemos réplicas exactas que están exponiéndose en los grandes centros de investigación expositivos del mundo de las grandes obras de la Edad Media, el Renacimiento. Esta muestra abre sus puertas hasta el 8 de octubre y el acceso es libre.